Ay, qué rico Ay, mi hijo Oye, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿No les da vergüenza comer todos los días esta porquería? Esa comida es gracias al esfuerzo de mi mamá Además, tú deberías estar agradecida con ella ¿Qué dices? ¿El esfuerzo? Pues mira que su esfuerzo vale tan poco Pero eso se acabó para mí Yo, como me ven, me merezco algo mejor Entonces, voy en busca de ello Ay, hija, pero ¿qué te pasa, hija? ¿Qué no entiende, señora? ¿Qué está sorda? Usted yo no sé ni por qué me trajo al mundo Si no me ha dado nada, no tiene nada que ofrecerme Oye, no le hables así a mi mamá Cuállate ya Que usted haga algo bueno ¿Pero qué te pasa? No, mi hija Por favor, déjalo, hija, déjale No, no pelee ¡Silencio! ¿Que qué me pasa? Pues obviamente ya me cansé Pero esto ya se acabó Porque a mí me espera algo muchísimo mejor Y ustedes dos ya no me hagan perder más el tiempo Ahí se quedan ¿Pero dónde vas, hija? Déjale, mamita, déjala que se vaya Hija, hija, ¿dónde será tu hermana, hijita? Ay, no lo sé, mamita Pero te aseguro que a nada bueno Hija, no, mi hermana se fue Aquí debe de vivir el hombre de mis sueños Señorita Ey, disculpe, eh, ¿buscaba algo? ¿Usted es el dueño de esta hermosísima casa? Así es, ¿en qué le puedo ayudar? Usted me puede ayudar en todo Ay, perdón No me haga caso Quiero decir que tiene una casa muy bonita Así es Y tal vez no desea dejarme pasar No creo que sea lo correcto, señorita Diga que sí Lo que pasa que yo, este, ella, yo, este, soy casado No A mí eso no me importa ¿Y sabe por qué? Porque yo no soy celosa Guau Esta sí que es una casota No la posilga en donde yo vivía Bueno, este, ¿en qué estábamos? Mi amor Ay, mi mujer Mi amor, ¿pero tú qué haces ahí? ¿Por qué está la puerta abierta? Lo que pasa es que, este, como es, estaba ¿Y qué te pasó en la boca? Nada, este, lo que pasa es que me comí una colombina Bueno, bueno Y estaba sabrosa Mira, oye, hoy día ha sido un día tan agotador Pero me di tiempo para traerte un regalo Ay, mi amor, está lindo Bueno, luego lo termino de revisar Ay, sí, estoy tan cansada Voy a descansar mucho Amor, ¿qué te parece si vas a descansar mejor a la habitación? Para que estés más cómoda Sí, sería bueno, ¿verdad? Sí ¿Y mis zapatos? ¿Qué zapatos? Yo los dejé ahí No, mi amor, creo que te estás equivocando Amor, yo vine y me los saqué y los dejé ahí Eh, mi amor, creo que por el cansancio estás delirando ¿Sabes qué? Vamos, mejor para que descanses a la habitación Eso te hará bien Vamos, vamos Tienes razón, ¿verdad? Sí, vamos, vamos Por poquito Y me descubre Pero bueno, eso no es lo importante Miren la belleza que acabé de conseguir Son de marca Y bien caros Pero bueno Ya me voy Tú otra vez perdiendo el tiempo como siempre ¡Ay, suélteme! Yo... Estudiar Estudiar no es perder el tiempo Yo me estoy preparando para devolverle todo lo que he hecho a mi mamá por mí Bla, bla, bla ¿Devolverle todo lo que mi mamá ha hecho por nosotras, hermanita? ¿Qué es lo que ha hecho? Si nos ha dado miseria tras miseria Hija, no seas tan cruel con tu madre ¿Sabe qué? ¿Cuánto diera yo y anhelara con todas mis fuerzas Que esa fuera la última vez que usted me llamara hijo? Porque me da pena y vergüenza Que alguien como usted Sea mi madre ¡Ya basta! Mejor dinos ¿De dónde sacaste esos zapatos? ¿Qué te importa, zapa? Hija No estarás robando, hija ¿Cómo te atreves a decirme eso a mí? Me podrás haber criado Pobre Pero jamás, jamás Ratera Entonces, ¿de dónde sacaste? Pues, estos zapatitos de marca Como ustedes ven Me los dio mi novio Hija, ¿vienes novio? Tráelo para conocerlo Ay, mamá Lo único que salen de tu boca Son buenos chistes ¿Cómo me vas a pedir Que lo traiga que conozca? ¿Esta pocilga? ¿Este chiquero? Ay, mamá, por favor ¿Estás loca? ¡Juel! Ya deja de faltarle el respeto a mi mamá No, por favor, hijitas No, no peleen Pues, entonces Que deje de decir tonterías Ay, ya Mamita Mejor me voy Deme la bendición Ya, mi amiga Diosito me lo bendiga, mija Mucha mamita Mucha mamita Que Diosito me la bendiga Lo que son Es un par de ridículas Tal para cual Hija, pero tú también deberías estudiar Ay, mamá Mamá, mamá Por favor, abre los ojos ¿Qué no me ves? ¿No te das cuenta Que una mujer como yo Puede conseguir al hombre que sea Un hombre millonario Que me dé todo lo que yo necesito Lujos, viajes Todo eso Juli, no sabes lo que dices No hay mayor satisfacción Que comprarse y ganarse las cosas Por uno mismo Ay, hermanita Eso lo podrás decir tú Pero Mírame a mí ¿Te diste cuenta? Tú que no tienes Nada por delante Nada por detrás En fin Nada que ofrecer Te equivocas Yo tengo mucho que ofrecer Sí, sí, hermanita Mucho que ofrecer Por favor, ya no te leen, hija Mami, ya me voy Cuídate mucho Ya regreso Y usted ¿No piensa seguir lavando? Hija, ¿por qué haces eso? Porque es una ñoña Ups Se me cayó Hija, por favor Ya estaba lavada Pues la vuelve a lavar Y ya está Ay, no sé, Dios mío ¿En qué tiempo cambió mi hija? Dios mío Ay, no sé por qué Otra vez de volver a lavar Ay, Dios mío Protégeno, mami, hija Dios mío Hola, mi amor Hola Pensé que no ibas a llegar Aquí estoy Toda tuya Como siempre Ay, pero miren esta belleza Y es una marca carísima Este Tiene que ser mío Pero Vamos a ver Ay Miren este Carísimo y finicio Esto me lo voy a llevar Aquí Pasaba una Bueno, amorcito Yo ya me tengo que ir Chao Chao Te amo Ahora sí Voy a quedar como toda Una millonaria Ahora sí Pero Lo que me faltaba Toda regia Y millonaria Ay, señora Fíjese por donde camina Ese vestido No, no Seguro es una coincidencia Esos zapatos Son igualitos a los que A los que se me perdieron Señorita Señorita Ay, señora ¿Qué quiere? Disculpe que la moleste Lo que pasa es que Me parecieron muy curiosos Sus zapatos Son parecidos a unos que Que yo tuve y ¿Y se los robaron? No No, no No quise decir eso Pero Su vestido También es muy parecido A uno que yo tengo Pues fíjese Que me lo regaló Mi novio ¿Y Tiene ese anillo? Pues También me lo regaló Mi novio Qué hermoso Qué curioso Se parece mucho A mi anillo De compromiso Pero bueno No siga perdiendo Más el tiempo Mira que está cerca De llegar a su casa Como dice ¿Usted conoce Donde yo vivo? No Simplemente Intuición Bueno Señorita Nuevamente Le pido disculpas Por haberle causado Una molestia No se preocupe Soy una tonta Solo a mí Se me ocurre Ponerme ropa ajena En la calle Mi amor ¿Tú serías capaz De ser mi infiel? Qué bestia Tú mujer ¿Cómo crees Que te voy a engañar? Lo que pasa Es que El día de hoy Me sucedió Algo tan extraño Mira No me interesa Saber lo que te sucedió Y sabes que Tu pregunta Me acaba de ofender Y mejor me voy a dormir Al mueble Mi amor Por favor Escúchame No quiero escucharte nada Ay Pero qué tonta Que soy ¿Cómo le pude Haber hecho esa pregunta? De seguro Se ofendió Él sería incapaz De hacerme algo así Voy a ir a hablar con él Mi amor Felicitaciones hija Ya eres una doctora Sí mamita Muchísimas gracias Y sabes Este título Es más tuyo Que mío Ay Qué risa Que me dan las dos No pueden ser Más ridículas ¿No? Hija No digas eso Si tú me hubieras Hecho caso Hubieras estudiado También te hubieras Graduándote ¿Oh sí? Pues fíjate Que no me arrepiento Nada Porque yo Muy pronto Voy a ser La nueva millonaria De toda esta ciudad En cambio Esta Recién Se acaba De graduar Y ahora Vamos a ver Si es que por ahí Le sale un trabajillo Y según tú ¿De dónde Vas a ser Millonaria? Pues Yo sabré Porque te lo digo ¿Y saben qué es La mejor parte De todo esto? Es que hoy Así como la escuchas Hoy Me voy a mudar A mi nueva casa ¿Qué digo casa? Le queda corto A mi nueva mansión No como Esto Que es una Postil Hija Por favor No te vayas Hija Ay mamita Ya déjale ¿Sí? Mira Julie Si tú te vas De aquí Te vas Sin nada Pero por supuesto Que me voy A ir Sin nada No me hagas reír ¿Qué quieres Que lleve De aquí? Las pulgas Y garrapatas Que abundan En esta postilga Ay por favor Si lo único Bueno Que tenían aquí Era Obviamente yo Así que como Todo lo bueno Y bonito se va Pues yo me voy Volado Ay por favor No te vayas ¡Ruéntenme! Mamita ¿Estás bien? Te ayudo Espérate Ay mamita Mira ¿Cómo es feliz? Ay Hija por favor Dejela a tu hermana Por favor Sí mamita No deje que se vaya Julie Por favor espera Julie Julie Ay ¿Qué quieres? Vuéltame Te lo suplico No le hagas esto A mi mamá Ella va a sufrir Mucho por ti Pues Esa señora Que está ahí Ya no es Mi madre Y me importa Muy poco Lo que haga O deje de hacer Con su vida ¿Me escuchaste? Qué cruel eres Espero que nunca Te arrepientas De esto Pues Claro que no Hermanita No me voy a arrepentir Porque a mí Me espera El éxito Es algo que Junto a ustedes Jamás Lo tendría Vete Vete de aquí Vete Claro que me voy ¿Sabes la mejor Parte de todo esto? Es que me voy Para siempre Pues vete 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 Mi hija Mi hija Vete Mi hija Hola, amor ¿Pero qué haces? Ay, suéltame ¿No ves que mi mujer está aquí? Pues no me importa, porque me vine a vivir contigo ¿Qué? ¿Acaso te volviste loca? No, 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 eso no puede ser Escúchame, yo voy a ser tu nueva esposa Así que le puedes ir diciendo a tu mujercita que se largue de mi casa Porque yo te voy a dar un hijo No, 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 tú definitivamente te volviste loca No, así que nos vamos preparando para arreglar todo No, 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 eso no puede ser Sí, amor ¿Quién es? Yo a ti, a ti te conozco Pues claro que me conoces, ¿se lo dices tú o se lo digo yo? No, no, espera ¿Qué tengo que saber, mi amor? No, no, nada ¿Qué? Nada, nada Nada ¿Nada? ¿No le vas a decir o me presento? Yo soy la nueva esposa de tu marido Eso es cierto, Alfonso No, no le creas, mi amor Está mintiendo Cállate Que no es verdad Que no me creas ¿Te hago acuerdo? Que yo me llevé su vestido Su anillo Y hasta sus tacones No, no, mi amor, no, no Alfonso No, no, no le creas Alfonso, ¿cómo me pudiste haber hecho eso? Yo te pregunté Y todavía te hiciste lo ofendido No, mi amor Aquí los únicos que se van a ir de esta casa son ustedes dos No, querida Nosotros no nos vamos a ir Porque esta casota es de mi amado esposito ¿Qué? Esta casa es mía ¿Acaso no te dijo? ¿Acaso no te dijo que yo soy quien lo mantenía? La casa, el carro y todo lo que ves es mío ¿Qué? ¿Pero de qué está hablando Alfonso? Sí, es verdad Los quiero volver a ver nunca más ¡Mierda, ¿qué ocasionas? ¡Alfonso! Mi amor, espera Perdón, mi amor Espera Por favor, no te vayas Mira, podemos arreglarlo, ¿sí? ¡Alfonso! Mira Yo no ocasioné nada de esto Tú te lo buscaste solito Mejor lárgate Te está esperando Se te hace tarde ¡Alfonso! ¡Ay, tú déjame! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Lárgate, te dije! ¡Mi amor! ¡Por favor! ¡No me hagas esto! ¡Lárgate! ¡Concierto! ¡Ay, mi amor! Mira que yo te quiero, mi amor Por favor, sí ¡Lárgate! ¡No, mi amor! ¡Alfonso! ¡Lárgate! ¡Te está esperando! ¡Lárgate! ¡Alfonso! ¡Ay, déjame! ¡Lándome lo que ocasionas! ¡Por tu culpa me voy a quedar en la calle! ¡Ay, ya! ¡Amor! 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 ¡Alfonso! Y mejor dime ¿Qué vamos a hacer con nuestro hijo? Vamos Mira Tú verás qué haces Porque yo no pienso hacerme responsable de ese niño ¡Mucho menos de ti! ¡Alfonso, mi amor! Pero este también es tu hijo Mira, por tu culpa me quedé en la calle ¡Ahora no tengo dónde vivir! Así que olvídate de mí ¡Alfonso! ¡Olvídate de mí, dije! ¡Alfonso! ¡No me puedes hacer esto! ¡Alfonso! ¡Vuelve! ¡Alfonso! ¡Alfonso! No duraste mucho ¿Y tus millones? Perdóname, mamita Ustedes tenían razón Mamita, por favor Déjame volver a tu humilde hogar Ay, hija Si empezarás bienvenida Esta también es tu casa, hija Pero eso sí Tienes que cambiar De lo contrario te vas Está bien, hermanita Y por cierto No te felicité por tu título Sé que te esforzaste mucho por conseguirlo Pero Mamá Tengo que decirte algo más ¿Qué, hija? ¿Qué? Mamita, es que Es que estoy embarazada Perdón Perdón Ay, hija Pero ya no llores, hija Te vamos a apoyar ¿No es cierto, amiguita? Así es, mamita Gracias Por eso estamos la familia Para apoyarnos Gracias, muchas gracias Hay algo en la vida Mucho más valioso que el dinero Y sobre todo Que a pesar de los malos tratos Siempre, siempre va a estar ahí Recuerda Que no hay nada Ni nadie Que se compare al amor de tu madre